Bueno, hoy en el video del día, esta tradición que se celebra cada año en la Casa Blanca. A solo días de la escena de Acción de Gracias, hoy fueron recibidos unos invitados muy especiales. Se trata de Liberty y Bell, dos pavos que obtuvieron el indulto del presidente Joe Biden, por lo que se salvan y no estarán en la mesa familiar. Ambos nacieron en julio en Minnesota y pasarán el resto de sus vidas en la Universidad Estatal de ese estado. Esta tradición, les cuento, se remonta a 1947 y la comenzó el presidente Harvitz. Gracias.